¡Vale para Lota Luca! ¡Vamos allá! ¡Ay! 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 ¡Los demás! ¡No llegues nunca en tu vía! ¡A despreciar a los demás! ¡Qué te puede! ¡Ah! ¡Te hace falta! ¡Y tú lo tengas! ¡Aquella Mapa que quiere tu una desgracia! ¡Ah! 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 Si conmigo Eras feliz Que lo que a ti prima te ha pasado Si conmigo eras feliz Dime lo que te han contado Pa' que reniegue Estuve mi guina Pa' que quiera a tu lado Queré Me puse a quirmir mi historia En el libro del careje Y se vino a mi memoria Y en nombre de una mujer Que dio la tierra Y tiene la gloria Oh, 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 oh El juez que ya me y me y me y me y me y condeno El juez que ya me y me y me y me y condeno Tres puñes A la inocencia Que a la carse A mi me y me y me y me y me y condeno Por no repentance Iglesia y clemencia Yo bendigo la ventana Y el día casi me pareje Yo bendigo tu ventana Que entre su hierro de Mi corazón una mañana Pa' que jugara con él La luna Lo que paso yo Por ti Que te lo diga la luna Que ella me acompaña a mí En mis noches de locura Por tu forma de vivir Que ella me acompaña a mí En mis noches de locura En mis noches de locura